Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces moriré después y sin embargo tus ojos azul, azul que tiene el cielo y el mar, vive encerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad, sombra nada más entre tu vida y mi vida, sombra nada más entre tu amor y mi amor, pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final, sombra nada más entre tu vida y mi vida, sombra nada más entre tu amor y mi amor, pude después tu presencia mi hastío, que tibias fueron tus manos, tu voz, como luciérnaga llegó, tu luz que disipó la sombra de mi rincón y yo quedé como un duende temblando en el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí, si no eres que estoy aquí, perdido en mi soledad, sombra nada más entre tu vida y mi vida, sombra nada más entre tu amor y mi amor, pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final, sombra nada más entre tu vida y mi vida, sombra nada más entre tu amor y mi amor samsung samsung y sin final, sombra nada más entre tu vida y mi vida, sombra lo duende y así Gracias.